en el beat center acá por la plaza patria acá en Tijuana, Baja California ya van a levantar aquí a mi compita Harry Potter y va a jugar TR Becerra contra Aldo la gran final andan calando botones ya andando aquí frijolito en Tijuana no es como Mexicali aquí se da frío gracias gracias por las bebidas que nos dieron los TR nos están tratando como reyes la verdad como reyes ya es fin gran final saludos al Kraken acuático saludos al Kraken saludos al Kraken a ver Murua allá va la gran final va TR Becerra TR Becerra contra Aldo ese Wesker le aconsejo que se le pegue se le pegue todo lo que fue al cero y exactamente eso está haciendo se le está pegando al cero ya lo mandó a la banca está buscando el azote se va se fue Wesker piedritas un agarre el piedritas por lo pronto intenta soñarlo muy bien el agarre ahí está combo de Food Life tres veces y que lo meta a bañar a ese Hulk saludos 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 a mis papás que andan allá en Mexicali que no les avisé güey neta no sabían que vine a Tijuana ahorita ya saben pero supieron para la mala ¿cómo va esto? va muy bien se emparejó algo se emparejó se emparejó el cero está buscando una grab a la tele del extractor es lo que quisiera intentar pero parece que no está muy lejos no le pasó creo que ya ya se fue el doom adiós solo le queda se salva del mixup tiene posibilidad de juntar uroboros yo creo que es lo único que lo puede salvar en este round si no obstante que no tenga X-Factor creo que ya lo juntó ay no mal ahorita va a buscar cualquier posibilidad para para sacar uroboros pero creo que no lo logran uroboros vamos a ver que tanto pueda hacer con esto de hecho no le queda mucho yo creo que lo puede sacar de ahí puede hacerlo perder el match pero ay bueno duró mucho duró mucho duró mucho duró mucho ese strider 1-0 Aldo 1-0 Aldo becerra que llegaron que llegaron a la gran final la net de shadow mode y a chipear a chipear se ha dicho el strr ya se la sabe y le corre shadow mode y a chipear ah no acá me andan diciendo que nada como los striders de Mexicali ese strider de Mexicali muy famoso saludos saludos allá a mi amiguita la mutma Que pedo la acción disculpenme chavos, anda muy bien por ese pulque, mira que buen confirm lo levanta y adiós ese DOOM, justo para matar ese DOOM intenta agarrarlo pero se zafa está muy fuerte, muy fuerte ese DOOM ese pulvido, perdón va por Oroboros y aplica el un botón, el famoso un botón de aquí de Tijuana el venidito del becerra cuidado del becerra porque ese negro madruga no obstante tenga el factor lo madruga en el drop de parte del aldo que no pudo seguir el combo estos son los animales creo que va ganar por tiempo uno a uno, se empareja esto por culo recuerden que becerra viene de losers necesitas ganar dos sets de 3 de 5 según las reglas aquí del TR el TR tiene este vato que está al lado del Newton Con los coferos Maximum Wesker, pero lo hace para cambiar al Doom Llevo una técnica con coste de desierra Fíjate que algo no tiene una forma rara de jugar No hace mucho de lo que vemos en un cero normalmente Pero le funciona Ah si, eso que ni que, le funciona muy bien Y este... ¿Sabes que le falta a ese Aldo? Que le peguen una cagada Es que ese vato los mide, mide todos y los agarra por sorpresa Pero yo siento que con una cagada Que peguen una tipo... La que te pegaron con el Riu Con una de esas piernas No recuerdo a tu Aldo No recuerdo Este si, ocupa ir a Mexicali a este Aldo Que le esta yendo muy bien Ya se llevó a Wesker y le queda Strider sin barras Solamente con dos Ah si, ah, se están invitando a Aldo a Mexicali de nuevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Para que, para que pierda la amnesia Es que como tu novio, el, el novio del negro, el Zed no tiene, nos tiene embriados aquí Yo digo que por eso se le fue la memoria Algo así Algo así Algo así Pero ya ahorita nos vamos a ir a comer Parece que está recuperando Está recuperando con ese X Factor Meter Mixup con X Factor Pero el X Factor todavía tiene X Factor Así que... Ay wey Levantan, levantan con esos Mixups al estilo Clockwork Pero lo madrugan Lo madrugan Y adiós Ahí vemos el Que lo esta coacheando Terry Milton al Becerra Saludos Terry Milton Te mandan saludos los Zabadistas Saludos Saludos, saludos a los Zabadistas de parte del Milton En especial a Al Zabadista Al Zabadista amigo Al compa Tenemos aquí Shippeando En Shadow Mode Todo ese 0 El 0 que me mando a Losers A Losers Bracket Me mando el Mijón Y el Pepecheo de Losers Bracket ese 0 En el Shadow Encyclados con el mismo tema Saludos, saludos Entre Chuta Muerta, ese Doom no va a alcanzar, no va a alcanzar ese Doom Tiene algo de bendición todavía en sus venas Tiene algo de bendición todavía en sus venas No alcanzó Pero bien por parte de Becerra Está apartando, está apartando al Doom Esperando que caiga en el Assistant del Strider Aquí tenemos el Strider del Becerra que ya está en los puros huesos, en los rines Tiene un boquete del tamaño del cañón del Colorado Ojalá y con este X Factor nivel 2 Alcance a llenar por lo menos la mitad de la vida Que parece que sí Adiós al cero Queda Spencer con X Factor El Doom Buscando, cazando al Spencer Espero que se fue Y ya sea mejor Puede que vaya Así es Muy bien Ganador Ganador Aldo Discutiblemente Felicidades a Aldo Ahí lo tenemos Este Con un modo de juego muy diferente pero muy sólido Y con buenos resultados Con buenos resultados Así es